Hola, hola, ¿cómo están? Yo creo que nuevamente me estoy estrenando con un capítulo y por supuesto en este nuevo formato que vamos a ir teniendo de entrevistas a través de Zoom o de videollamadas porque así están las cosas en estos tiempos de COVID pero con muchísima onda por supuesto y te cuento algunos de los contenidos que vamos a tener hoy ¿En qué me pongo? Vamos a hablar del fondo de armario pero de joyas Seguramente estás muy familiarizada con todo lo que tenga que ver un fondo de armario de prendas o de accesorios como zapatos o carteras Hoy te voy a contar de ese fondo de armario de joyas que también lo podés ir armando y también vamos a tener un tema muy especial porque tiene que ver con la imagen personal o sea, ¿qué imagen proyectas? ¿qué estilo crees que tenés? Te voy a dar algunos tips, algunos datos para que tengas en cuenta a la hora de buscar o de encontrar tu propio estilo Y por supuesto, como te dije, estrenamos formato de entrevistas Hoy me acompaña una mujer que yo les voy a dar un par de pistas y la van a sacar Acuñó frases como apoyar lo nacional y espectacular Y personalmente creo que es dueña de uno de los derriers más famosos de la historia del Paraguay Y por supuesto, creo que ya la están sacando Les estoy hablando nada más y nada menos que de Lorena Arias Esta hermosa mujer que hoy me acompaña en la entrevista ¿Cómo estás, Lorena? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vero? Un placer realmente poder compartir contigo Bueno, en un formato especial Bueno, por lo que respecta hoy en día a nuestra realidad Desde todo punto de vista, ¿verdad? Pero súper contenta y feliz de poder recibirte Poder estar en contacto con toda la teleaudiencia Lorena, te cuento que yo en este formato también me estoy estrenando un poco con vos Porque me toca siempre estar en casa como haciendo vivos acá para el canal Es una pena que no estés acá conmigo porque te cuento que Y les cuento a la audiencia, ¿verdad? Esta nota con Lorena la habíamos charlado antes, pautado antes de que pase todo esto Y acá en el canal se armó una pequeña revolución de que este mito viviente pudiera visitarnos a vivo Pero bueno, toca apreciarte desde la pantalla de lejos, Lorena Qué gusto tenerte Para una próxima vez Hay que darle tiempo al tiempo Aceptar la realidad, como digo Cambió absolutamente todo En todo lo que respecta a nuestra vida personal, profesional Entonces tenemos que ayornarnos a lo que hoy en día nos toca vivir Pero siempre con alegría y bueno, y tirando para adelante Hablando de esto de alegría y tirando para adelante, Lorena ¿Cómo estuviste transcurriendo o cómo seguís transcurriendo todo lo que tiene que ver con este Como aislamiento social o cuarentena? ¿Cómo te agarró y cómo lo fuiste manejando a través del tiempo de los días, digamos? Y bueno, la verdad que obviamente que me tomó de sorpresa como a todo el mundo Pero por suerte doy gracias a Dios, bueno, que en compañía de mi mamá porque vivimos juntas Entonces desde ese lugar es como que no sentí tanto ese peso de estar aislada Porque yo sé y sabemos obviamente que muchas personas lastimosamente hasta hoy en día Desde que se inició todo este tema de la pandemia No puede tener contacto con la familia, con los papás, con las mamás Entonces desde ese lugar la verdad que puedo decir que me siento privilegiada Lorena, perdón que te interrumpa, pero hablando de esto de aislamiento Sos una mujer, y te saco, te corro totalmente del tema porque me acaba de venir a la cabeza Sos una mujer sumamente conocida pero a la vez sumamente privada O sea que esto de aislamiento, convengamos que es algo a lo que en cierta forma en tu vida Eso de ir a muy pocos eventos sociales, te he visto, nos hemos cruzado en un par de eventos Pero no sos así como muy socialera, ¿no? La verdad que desde siempre, siempre fui muy hogareña Disfruto estar en mi casa, disfruto cada rincón de mi casa, me siento cómoda No me asusta el silencio de repente, ¿verdad? De estar sola en mi dormitorio, leyendo un libro, una revista, mirando un poco internet O sea, no me siento aislada desde ese punto de vista Pero sí, sí, o sea, no soy muy salidora en el sentido de que Trato de seleccionar un poco, digamos, a los lugares donde voy y todo eso Para no aburrirme más que nada, ¿verdad? ¿Y sos de recibir en tu casa? ¿Sos así como buena de hacer cena? ¿Recibir a tus amistades o algo en tu casa? ¿Sos más de hacer cosas? No, sí, sí, la verdad que sí, no Como te decía, en el sentido de que no por una cuestión de buscar exclusividad Y estar viendo en qué eventos y en qué eventos, no, ¿verdad? O sea, en ese sentido, siempre me tienen en cuenta, digamos, y siempre me invitan, ¿verdad? A todos los eventos sociales que se presentan, tanto de moda como lanzamientos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí Como nuestro medio es muy chiquito, entonces siempre digo, no, o sea, de repente así me da medio fiaca como se dice el prepararme y ese tipo de cosas Entonces prefiero quedarme en casa O de repente tengo otra actividad, por decirte, y bueno, lo decido ahí en el momento Pero, este, sí, recibo gente en mi casa, tengo poquísimos amigos O sea, mi grupo de amigos es muy pequeño, pero son amigos de toda la vida Ok Y obviamente muy familiares, ¿verdad? En mi casa también nos reunimos mucho con mis tíos, primos, primas Hoy en día ya muchos sobrinos Y nos dedicamos a cocinar entre todos, compartir un lindo momento Ya que eso es un legado que, bueno, que nos dejó mi abuela materna en este caso De disfrutarnos siempre y compartir ese momento de la cocina Que se hace muy ameno, ¿verdad? Entonces es como que siempre tengo actividades en mi casa Tanto con la familia como con amigos O de repente me quedo sola también, que lo disfruto igual Lorena, para una persona que se ve tan amante de la moda Porque realmente, obviamente, sigo tus redes Te volviste con el tiempo como una fashionista Lucir como a través de tus redes todo lo que usas ¿Qué es lo que te inspira? Porque vas a pocos eventos Mucho de lo que haces, lo haces dentro de tu casa Y esa esplenditud, Lorena, la vivís afuera Así callado, nadie nos enteramos Y te fuiste a Miami a una fiesta privada Porque tenés ropa maravillosa, zapatos que son una locura Digo, ¿dónde lucís ese vestuario glorioso que tenés? Vos sabés que, inclusive, bueno, la verdad que Bueno, tiempo atrás, obviamente Pues la salí todo el domingo, no me digas porque me muero, Lorena No, en realidad lo que pasa es que siempre que viajo aprovecho Y bueno, y veo todo lo que está dentro de la temporada Entonces aprovecho y me traigo cosas Y aunque no creas, tengo zapatos Sí Vestidos, blusas, qué sé yo Que ni siquiera todavía no los usé Justamente, ¿por qué? Porque los tengo colgados ahí sin Bueno, porque me quedo en casa, ¿verdad? Y por supuesto que te creo, Lorena Si donde vos vas, obviamente al día siguiente La gente se entera que saliste O sea, se sabe por dónde anduviste o lo que sea Y yo, como te digo, veo a través de tus redes Digo, ¿dónde usa toda esta ropa, Lorena Arias? Sos de viajar y cuando viajas Te gusta ir a restaurantes, a bailar ¿En qué momento de tu vida te encuentras? ¿Sos más de la fiesta o ya la cena te viene mejor? No, o sea, la verdad es de lo que tuve Obviamente en mi momento de salir de Parraga Me gusta de repente cada tanto salir a bailar A tomar algo, ¿verdad? Sí Este, pero como te decía El circuito acá es demasiado pequeño Entonces como que tenés que dividir un poco en el mes Una que no te ocurra siempre irte al mismo lugar Pero cuando viajo Sí soy de salir a cenar Previo al viaje Ya voy sondeando Qué sé yo, bueno Los restaurantes que están más de moda Porque con mi mamá somos de buen comer Tenemos, qué sé yo, nuestro vinito Entonces es como que voy viendo Y voy buscando esas actividades Pero en realidad lo que me gusta O sea, como siempre estuve muy adentrada Con el tema de la moda Por una cuestión de que, bueno Todos saben que estuve dentro de los medios Y todo lo que tenga que ver con el tema del modelaje ¿Verdad? Entonces obviamente Perdón, el amor a la moda te viene de ahí Porque a veces por ahí Una carrera de modelo No necesariamente tenga que ver con que amás la moda ¿Verdad? Claro Fuiste adquiriendo con el tiempo Ese saber elegir qué pieza Qué marca Qué prenda O ya de entrada Estabas flasheada con el mundo de la moda La verdad que antes no lo disfrutaba tanto Como hoy en día ¿Verdad? Ay no Pero fue parte de la época Fue un poco parte también De un poco de esa inmadurez Que tenemos todos Bueno, cuando somos chiquilinas Entonces nos ponemos la poñerita más corta Nos atamos esto más para acá Y obviamente que con el tiempo fui cambiando un poco de perfil Pero no por una cuestión de exigencia de los medios Sino por una cuestión de gusto personal Sí Y justamente por todo este tiempo En donde me fui interiorizando aún más Claro Todo lo que tiene que ver con la moda Entonces me gusta comunicar eso Desde mi lugar Desde mi estilo Claro Porque yo siempre digo Sigo la moda Pero la moda no me impone algo que a mí No me sienta bien O por lo cual no me siento identificada Porque vos sabrás Porque sé que sos asesora de imagen Vos te das cuenta enseguida Cuando alguien se pone algo Pero se pone porque está de moda No porque se sienta a gusto Entonces ahí mata el estilo Porque realmente vos tenés que sentirte Cómoda con lo que te ponés Exactamente Eso es como que Lo llevas diferente Se transmite, se comunica, claro Totalmente Entonces como que te da ya otra actitud Y obviamente Que es lo que podés transmitir Entonces Básicamente Es lo que quiero ¿Verdad? De poder transmitir A todo ese público femenino Que me sigue a través De todos estos años Y poder Bueno Desde mi lugar Enseñar ¿Verdad? Porque bueno Yo también estudié Hace poquito El tema de asesoramiento de imagen Entonces es como que Me voy instruyendo también Desde un lugar técnico ¿Verdad? Claro Porque hay ciertas cosas Que van y que no van tampoco Exactamente Eso te educa un poco A conocerte mejor Y vos sabes que yo Con el tema así Porque supe que también Estudiaste asesoría de imagen A veces vos usas algo Que incluso sabiendo Que por ahí no va Con tu tipología O con tu morfología O lo que sea Lo sabes llevar tan bien Que lo lucís como la mejor Aunque tengas Pero la información Está bueno que la tengas Y yo creo que eso también Hizo de vos una marca personal Lorena Y como volviendo otra vez A tus redes Siempre fuiste de ir Comunicando un poco A través de A través de tus redes Tu estilo Tu lifestyle Digamos tu gusto Por el maquillaje Por el peinado Manejas vos tus redes Te maneja alguien Te asesoras ¿Cómo es Lorena Y las redes sociales? Sí La verdad que justamente Antes que empiece Todo este tema Del aislamiento Social y comercial Por sobre todas las cosas ¿Verdad? Está como que todo parado ¿Verdad? Entonces justamente Tengo un proyecto Que quedó así en stand-by Sí Que es justamente Poder hacer el lanzamiento De mi canal en YouTube Ay sí Tenés razón Quedó todo parado Sí Quedó todo parado Por el momento De verdad Claro Bueno Nada casual Así que bueno Ya vendrán cosas mejores Como siempre digo O retomar un proyecto Súper lindo ¿Cuál era? O retomar este proyecto Súper lindo Que se basaba básicamente En que Lore Para la gente Que no Que no está en tanto Bueno, claro Sí, sí En realidad Básicamente Pasa por Poder transmitir A través de esta Plataforma Específicamente De YouTube ¿Verdad? Que en función Con Instagram ¿Verdad? Porque ambas plataformas Se potencian Más que nada Ser como un espacio Para la mujer Todo lo que tiene que ver Con la estética Con la estética Salud Todo lo que tiene que ver Con el asesoramiento De imagen Yo también soy chef Entonces van a entrar Un poco en la cocina Poder compartir recetas Técnicas Sí Decoración de la casa Cosas así ¿Verdad? Sí Tipo un lifestyle Lorena Arias Digamos Transmitir un poco Claro Todo el conjunto El compendio De cosas Que es tu vida en sí Digamos Claro O sea Sería mi día a día Pero no No tanto como un reality Sí ¿Verdad? Sino que Nada O sea Mostrando Prácticamente Todo lo que fui aprendiendo En este tiempo Y bueno Gracias a todos los cursos Que pude hacer ¿Verdad? Ahora justamente Con la pregunta que me hiciste ¿Quién me maneja El tema de las redes? Lo manejo De manera muy Muy personal Ahora justamente Me metí a hacer Un curso online De marketing digital No perdés tiempo Lorena No te quedás quieta Y la verdad que bueno Hay que instruirse Para poder Transmitir con seguridad Totalmente Sí Entonces estoy Estoy metidísima Me encanta Me encanta Todo lo que se refiere Al tema de las redes Porque siempre digo O sea Más que nada Quizás muchos creen De que la moda Es algo obviamente Superficial Como que muy ficticio Pero tiene un lado Pero tiene un lado También como muy humano Porque Sí Lo que Lo que a mí me gusta Transmitir Desde que O sea Justamente O sea ¿Por qué me cuido? ¿Por qué me mimo? Es para que justamente Cada mujer Como que tome ese coraje De darse su tiempo De mimarse De darse su momento ¿Verdad? Sí Para mí es fundamental No dejar siempre Tu espacio de mujer Sí Para el espacio Para el espacio De otra persona Sino que primero Estás vos como mujer Entonces vos tenés que verte Glamorosa Divina Radiante Luminosa Y el resto ya viene solo El resto que se acomode A vos Vos estás primero Esta cuestión de matriarcado Que tenés Así como tan marcado Viene por tu madre Viene por lo Ariana Viene por tu propio Digamos Por todo el bagaje Que has vivido Porque realmente Tenés muy clara La película Lorena Y la verdad que Este tema Del empoderamiento Este De la mujer O sea Me siento identificada Porque Siempre digo Mira Si vos no te valoras Como mujer No esperes Ni exijas Que otra persona Te valore Eso uno transmite O sea Esa seguridad Que vos tenés Como mujer Lo transmití justamente Como para Yo digo Crear una Una barrera Sí En el sentido De que Acá nadie molesta Porque yo no lo permito Un límite Digamos Acá Así Esa es la barrera Que yo me pongo Acá nadie me molesta Porque yo no lo permito Claro Y desde 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 Por decirte No sé Gente que quizás No conoce tanto Mi entorno O directamente No me conoce Como persona Entonces como que Crean así Un Un mito Un personaje Totalmente Equivocado De lo que es Mi persona Pero soy así Esta es mi esencia Me querés genial No me querés genial Tampoco estoy Maquiavelando Cómo agradarle a la gente O sea La gente me va a querer Como soy Y me va a aceptar Como soy O sea Yo lo voy a cambiar Para agradarle a nadie Ni tampoco quiero vender Una imagen Justamente En la cual No puedo transmitir Mi esencia real ¿Verdad? Soy natural Me querés genial No me querés genial Yo creo que Lo fuiste componiendo Lorena Arias Que es hoy Es una composición De todo lo que vos viviste A lo largo de tus años Y en este tema De la barrera Que decís Que pones La televisión Es una barrera Para vos No te interesa Justamente Porque te da Como una pantalla Te hace como Más popular O simplemente Porque estás Realmente enfocada En lo que En lo que el mundo Declama un poco hoy Que son las redes sociales ¿La televisión No te interesa Lore? La verdad Obviamente Que sí Al exponer Un poco Cierta parte De mi vida A través de las redes Obviamente Que abro Esa ventana Que la gente Meta un poco A mi vida Entonces Como lo hago Un poco público ¿Verdad? Pero sí Hay una parte De mi vida Privada Que la dejo Para mí Este Pero La verdad Que el tema De la televisión No es que No es que Me desagrada Sino que sí Es que vos manejas Este El contenido De tu programa Que es lo ideal Digamos Tu tiempo Tu espacio Es como que Podés plasmar Aún mejor Tu esencia Y lo que Quieres transmitir ¿Verdad? Sí Entonces Hoy en día La gente También Está más Con el teléfono En la mano Que sentada Frente al televisor ¿Verdad? Sí Que para mí Es súper válido Este Y la verdad Que restato Y valoro Bastante De que Bueno Existan Producciones Nacionales Y que se puedan Sostener A través del tiempo Ya que Tiene Esa plataforma Digital De todas las redes Que le hacen Evidentemente Un frente Pero Pero es muy Realmente Muy Valorable O sea que Harías televisión Digamos Si la oferta Fuera algo Que te interesara Volverías A la televisión Sí Sí La verdad Que La verdad Que No me puedo Quejar Cada tanto Este Me proponen ¿Verdad? Pero O sea Me doy mi tiempo Me parece perfecto Lo que pasa Que Se volvió Un poco Caníbal También La televisión Con el tema Del rating Y cada vez Te piden Más Y más Y más Cosas Pero Caníbal Y medio Cachivache Así Me voy Un pasito Más Adelante Todavía Para no herir Sus Emilias Entonces Dejémoslo Ahí ¿Verdad? Entonces Es como que Es como que Si es que Ya tenés Directamente Bueno Que se Los oficiantes Detrás Entonces Es como que Te van exigiendo Demasiado Como te decían Con el tema Del rating Y Y cada vez Cada vez Más ¿Verdad? Entonces Por eso Es que justamente Aposté A tener Mi propio canal A manejar Mis redes Entonces Transmito lo que quiero Y Y como lo sé Hacer ¿Verdad? Me encanta Bueno Lore Sabes que Justamente El tiempo En televisión Es tirano Yo te agradezco Muchísimo Te juro Que me hubiera Encantado Tenerte acá Poder realmente Apreciar La belleza Que sé que tenés Porque ya Nos hemos visto En otra oportunidad Te agradezco Muchísimo Porque yo me estoy Estrenando también En esta cosa Del Zoom Que realmente Bueno En fin Mil gracias Por supuesto Vamos a estar Seguir en contacto Lorena Yo te agradezco Muchísimo Este momento Desde tu casa Tan hermosa Te seguiré Viendo en las redes Avísame cuando Arranques tu canal De YouTube Y nuevamente Reitero mi agradecimiento Gracias Y a ustedes Les pido Que se queden ahí Estoy muy emocionada Porque realmente Lo del Zoom Es absolutamente Nuevo para mí Quédense ahí Después de la pausa Vamos a hablar Del fondo de armario De joyas Para poder crear Vos un propio Fondo de armario Que te sirva Incluso lo puedas Heredar Y también Vamos a hablar De estilo personal Así que Un ratito Una pausa Y volvemos ¿Y qué les parece Pero todo lo que tenga Que ver con la joya Siempre quedó Como un poquito Relegado Porque es Sumamente Más costoso De lo que podría ser Una prenda Y también Porque el valor Que se le da Siempre está relacionado A algo sentimental A un regalo Por un 15 Por un bautismo Por una primera comunión Ese anillo De compromisos Y estamos viendo En las imágenes Y armar un fondo De armario Significa De joyas Significa Que eso Lo puedes Heredar En algún momento A tu hija A tu sobrina Y para que tengas En cuenta Un fondo de armario De joyas Requiere De por ejemplo Un anillito De oro Un anillo Que no necesariamente Tiene que ser La clásica cinta De oro Pero sí o sí Incluye un anillo De oro Como para todos los días Incluye un par De aros De argollas doradas Que son como Es como el modelo Más clásico Que todas las mujeres Seguramente tienen También que pasan Un fondo de armario De joyas Hay algún collarcito De perlas Que en algún momento Era costumbre Por decir así A las chicas Que terminaban El secundario Regalarles un collar De perlas Eso obviamente Lo podés heredar Un fondo de armario También requiere De algún anillo Importante Con alguna Piedra Importante Y que se pusieron De hecho Muy de moda En muchas colecciones De alta costura También forma parte De un fondo de armario Unos aros De perlas Combinadas Las perlas Barrocas Que son esas perlas Irregulares Se pusieron Muy de moda Pero también Son perlas cultivadas Solo que son Irregulares Un fondo de armario De joyas No puede faltar Una cadena Una cadena finita De oro Algo como sumamente Delicado Y un buen reloj Un reloj Que dure De esas marcas Clásicas Que tanto Conocemos Y todo esto Como te dije Siempre está Asociado A un valor Más que Monetario Sentimental Pero está bueno Que lo vayas Armando Porque justamente Esto va a hablar Un poquito De la importancia Que le das vos A trascender A través del tiempo Con alguna joyita Y ahora sí Vamos a Lo que es El estilo personal ¿Qué pasa Con el estilo personal? ¿Qué es el estilo personal? El estilo personal Es como Todo tu carácter Toda tu personalidad Que se transmite A través De la ropa De las prendas De los accesorios Digamos De todo lo que vos Llevas en tu día a día Porque es la forma En la que vos Te presentas Y te comunicas A través de tu estilo Con el mundo exterior Está bueno Que sepas Que el estilo personal No es algo Que es estático Sino que justamente Va evolucionando Por lo que es normal Que en algunos momentos De tu vida Frente a distintas circunstancias Vayas variando Y modificando Ese estilo personal Y también Está bueno Que sepas Que el estilo personal Se crea Y se crea En función Justamente A tu trabajo A tu edad A tu estatus social A tus gustos personales Se crea también Con la imagen Y con la importancia Que vos le das Incluso a la moda En tu vida Por eso Te cuento Que si no estás Muy definido Tu estilo O no sabes Muy bien Cómo guiarte Siempre hay personajes En los que te podés Inspirar Esos personajes A los que admirás Tomá de ahí Algunas prendas Que creas Que te potencian O que te O justamente Te pueden hacer Como mucho más Identificable También Pensá En esas mujeres Cuyos estilos Pasaron a la historia Por la forma En que se vestían Jackie Kennedy Audrey Hepburn Marilyn Monroe En fin Hay muchísimas mujeres En las que te podés Inspirar Y a las cuales Seguramente Admirás Y también Por último Elegí a conciencia Cuando te pares Frente al placar Cuando te estés Cuando estés Por elegir un outfit Siempre pensá En cómo querés Que te vean Cuál es la imagen Que querés proyectar Y justamente Ahí va a residir En esa respuesta La clave Para que puedas Elegir a conciencia Y con más Inteligencia Esto por supuesto Para ir cerrando Todo lo que tenga Que ver Con el estilo Personal Y la búsqueda Del mismo Y así vamos Cerrando este Capítulo De que me pongo Espero que te haya Gustado Que lo hayas Disfrutado Y por supuesto Te espero El próximo sábado